Voy caminando a la casa, voy a cambiar esos zapatos, un huberache que me da un chilo de poner polo mas grandecito. Voy caminando, aqui esta en la calle, y voy caminando, como ves, es bonito caminar. Voy caminando a la casa, y aqui son las 7, y ya me volto un poquito para llegar. Aqui esta donde voy caminando. Acá caminé todo eso y ya voy para allá. Y aqui estoy yo, hola, como estas mis amores? Comentenme como, si estoy bien que pueda caminar, si estoy bien. Si algo bien caminar esta bien. Pero aqui estoy compartiéndote como estoy caminando junto a la casa. Alla esta. Alla voy caminando. Y aca voy yo. Nomás quiero, ya voy, llevarte un pedazo grandecito para llegar. Todo eso para allá. Este, me vine para aca caminar, porque fui a caminar los huberaches que no me quedaron. Que a fuerza la gente te hace que los compres. Y yo no me gusta que la gente me obligue, como a mi las cosas que no siento a gusto. Eran de 6, pero como estaba la cosa, donde metes la pata, el pie, me quedaba apretadita. Y no, no lo quiero guardar, como a mi las cosas que costaban igual. Bueno aqui, es en, es en vi, es en vivis, vivis. Y dejo a la gente que te hace que compres, que compres cosas, que no te quedan. A mi las cosas que me están obligando. Yo soy, yo tengo mis pies, mis pies un poquito malitos. Muy planos, muy planos. Y eso sí. Tienes que quedar, tiene que quedar lo que diga la gente. Ahí va un señor caminando, muchachito. Yo me estoy grabando acá. Ya me lo llego a la casa. Es para allá. Para allá está la casa. Y ya te corto, porque ya me canse de caminar. Regálame en tus comentarios, si yo hago bien caminar. Para yo...